¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Espero que te vayáis bastante bien. Más comentarán sobre el capítulo número 14. My number. De Cue. Y pues nada, a ver. Cae decir capítulo número 13. El inicio de una nueva segunda temporada. Que es como más o menos así se llamaba. Si no fuera de memoria. El caso. Bueno, se nos reúne a todos. Empieza con Rie y con... Perdón. Y con Haruna junta. O sea, ir hablando. Y Rie pues le hace el... Le sale el... Como a nuestra querida... Johanne salía el mood. El chunibío. Y no puedo evitarlo. ¿Se puede cambiar la ropa? Hostia, si me pasó. ¡Sí! Es lo que quería. No mames. El caso. Rie y Haruna estaban juntas. Quería verlo, ¿vale? Quería verlo. No lo he metido. El caso. Joder. Rie se traba. Se traba un montón ahí. Bueno. Sale mal. Después tiene una reunión con... Marika-san, creo que era. Marika-san. Marika-san. Masaki-san, casi. Y nada. Empiezan a hablar de que tienen noticias. Que va a haber una segunda temporada de Bloom Ball. Van a editar más personajes. Y la segunda noticia es que van a hacer una nueva audición para esos nuevos personajes. Y pues nada. Se presentan... En este caso va a ser una presentación de grupos a cuatro. O sea, que cada academia va a tener como cuatro jugadoras en la cual se van a tener que presentar ahí las chicas. Van a tener que hacer doblaje. Y pues nada. Empiezan a ver Blue. Están todas listas ahí. Eligen el premio de la academia. Cada uno lo que representa. Por ejemplo, las mismas subunit de Idols les complementa el Mood Idols, Because of Yes. El otro, el grupo normal, el de la radio. Y el perfecto se complementa la subunit de nuestras queridas subunit de teatro. Bueno, en el caso, es el caso que empiezan el rodaje y todas están súper motivadas, felices. Por cierto, postdata, punto, intermedias. Me encanta la ropa que le han puesto todas, la nueva, ¿eh? Me pone perraco, ahora lo vemos. Pero bueno, poco más que decir, la verdad. Fue bastante épico. Y la presentación que tuvieron, sobre todo, me encantó. A ver, también tienen que hablar un diálogo así como, ¿cómo decirlo? Libre, en el cual, pues primero, las subunit de Idols, pues lo que hacen es hacer el mismo diálogo, pero en Mood cantando. La de radio, las subunit de radio, pues hablar normal, como de repente, como si fuera su programa normal de radio. Y pues, ya está. Lo enfocan en el tema radio, en lenguaje libre. Y en cambio, las subunit de teatro, pues lo que se le da mejor es el teatro y DJ. Y de hecho se le da muy puta madre. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, antes, previamente, se muestra que están discutiendo. Yo digo, están discutiendo, este, Satori y, no sé, quería, Miochan 2.0, alias Rine. Están discutiendo y, pues nada. Que yo pensé que era una discusión normal, tontita. Y justo cuando se pone aquí, dice Satori, dice, o sea, él dice, lo peor, Satori, no está bien. Satori dice, es lo peor. Y empecé a discutir con Rine y yo digo, hostia, y todos nos quedamos con cara de, ¿qué coño? Nos quedamos con cara de, ¿qué porón? Pero bueno, yo a los cinco segundos me di cuenta, como dije allá en directo, me di cuenta de que dice, espérate, esta es la conversación que yo vi antes. Pero todos estaban cagados, parecían que están discutiendo de verdad, menos Masaki y la mangaka que se habían dado cuenta. El resto, todos pensaban que estaban discutiendo de verdad. Y, pues nada, fue un teatro que hicieron de puta madre. Me encantó como lo hicieron porque estaban genial. Estaban simplemente genial las chicas. Muy bien. Nada que reprochar. Bastante bien, la verdad. Y, pues nada, al final, pues acaban eligiéndoles a todas, cada uno en su academia y bastante felicidad, la verdad. Como dice la mangaka, dice que tienen sus problemas porque obviamente es el grupo perfecto, el que está dentro de la academia perfecta es la academia perfecta. Y, pues, todo en perfección tiene un fallo. Dicho y hecho, pues aquí esto es lo que tiene el fallo. Pero cada vez que discuten y se pelean entre ellas, es lo que dice la mangaka, son más fuertes. Y dicho y hecho, está bastante bien, la verdad. El opening, brutal, me ha gustado más que el primero. Pero el ending, ya lo digo, el ending no me ha gustado más el primero que el segundo. Pero por las referencias se agradece un montón, pero demasiado, ¿eh? Me gustan las referencias que tiene el ending. Más referencias que de por sí la canción. Pero bueno, he visto en inglés. Jiji, fallo mío. Por los life, lo siento. Capítulo número 14. Trabajo del destino. Un correo electrónico de un oyente que se hace llamar Masape. Rico. Creía que se trataba de una solicitud de trabajo y comenzó a buscar un remitente. ¡Uh! Recordamos que Rico también quería buscar trabajo, ¿eh? ¡Uh! Rico. Majoro. Majiru. Lo he dicho al revés, verás tú. También tengo una suerte yo. ¡Ah, ya están! Perdón. Lo he dicho al revés. Mijaro. Pues, ¿ves? Ya lo he dicho mal. He dicho Majoro. Majoro es tú. ¡Haya! Majoro. Majiro. Rico. Vale. Lo he dicho mal. Lo siento. La costumbre. Aún no me las sé todas. Pero bueno, ahora os enseño la ropa. Ahora os lo enseño. Pero bueno, para empezar. Tenemos aquí a Rico escuchando en el programa de radio lo que supuestamente hemos leído en la descripción que supuestamente es un trabajo. Una solicitud de trabajo. Un puesto de trabajo más bien para buscar. Majoro la vemos aquí sonriéndola. La influencer de la live. Mijaru. La pasiva. Mira, tranquilita. Imagino que está diciendo a Rico que la va a acompañar y tal. Y aquí sí cuando tenemos a Mijaru y a Rico. Felices en su scooter. Rico en su scooter. Bastante linda, la verdad. Que en el opening me gusta. Y ella es la tímica seria, pero después la conoce y es súper tiernita. Es un caramelito. Pero bueno. Mira, ella sonriendo. Y pues nada. Obviamente este capítulo se va a centrar en Rico, en su pasado y en más cosas. Así que veremos. Y obviamente en el conjunto de la subjuni de radio. Que ya tocaba. A ver, que nos va a traer la subjuni de radio. Pero bueno, para empezar. Vamos a ver los personajes. El cambio que han pegado. Haruna. Recordemos su vestido normal. Y el cambio. Espérate. No puedo minimizar eso. Es lo que quería hacer. El cambio. Es que es un gran cambio. Miren. Me pone perraco. Maika. En cambio. Bueno, el de Maika es más sim, la verdad. Chijo. Chijo, está hermosísima. Honoka. La Honoka re fachito. Mira, la re sexy. La Honoka. Cuidadito. Cuidadito. ¿Puedo decirlo más? Más, más, más. Vale, ya. Yuki. Nada, Yuki en muy universitaria. Cuando no lo es, obviamente. No es una niña. Este, Chisa. Aquella Chisa está genial. La elegancia de Francia. Aichi-chan. Airi, pues más infantil todavía. ¿Por qué? Porque sí. Yesuha. De elegancia a francesa. No, perdón. Miharu. Miharu está todavía más sexy todavía. Esto no se puede negar. Aya. Es hermoso todavía. Sin el gorrito es que... El gorrito, pero es que sin el gorrito... Increíble. Eh, Mahoro. La influencer. ¿Cómo que no hay una influencer? Pues, más influencer de lo que es. Nah, rafachidita, amigo. Riko. La show business des a... Iba a decir invierno en inglés. Pues se me ha olvidado. La verdad. It's winter. Es que... It's summer. Perdón. Lie. Nah, Lie más chunibío. Me encanta. Es que el cambio de río se ha pegado. Me encanta. Shadori. Si ya está hermosísima, ahora parece una damisela. Y encima... No, han puesto la chaqueta, pero lleva la chaqueta. Vale, que conste. Eh, Nine. Nah, Nine. Los amigos chan 2.0 es ahora... Eh... Mío peruana. Eh, May. De May a May, pues pasó a niñita pequeñita. Ahora sí, se ha habido una santita. Buena rima, ¿no? Y el resto no ha cambiado mucho. Yo, sí. El resto no ha... Eh... Masaaki, Ryo. Y... Y... La de la de Kirika, pues está normal. Eso no han cambiado. Pero el resto, sí. Es que me encanta el cambio de diseño. Que han pegado. Que rico, papá. Y tengo que ver las canciones, pero no las he visto aún enteras. En fin. A ver qué nos dice el capítulo QB. Vale. En capítulo número 14. Un trabajo predestinado. Y salía rico diciéndolo. Y salía rico con una especie de... Con un recogedor, creo que era. No, no. Un recogedor con un... Ah. ¿Cómo se llamaba? Eh... Bueno. ¡Ay! Se me olvidó el nombre, tío. Se me olvidó el nombre. El cepillo, coño. No salía el nombre. El cepillo. Con un cepillo. Bueno. Por cierto, también fue el cumpleaños de Majoro. Así que... Pues eso. El mismo día que se sonó. Nice. Y poco más que decir, la verdad. Que me ha gustado el reencuentro de todas. Días sufriendo. Pero bueno. Que al final el grupo de... Las subunits de... De teatro más unido. Y... Eso me gusta. Eso me prende. Me gusta, en serio. Bastante bien, la verdad. Y poco más. Están lindas todos con su nuevo diseño. Y poco más. Quiero decir que me encanta. ¿Qué leen ni las referencias? Salen las subunits. Unas... Bueno. Subunits en uno. Luego en otro es la lindura. En otro es las lolis. En otro... No me acuerdo cuál era. Y en el otro sale Maika y... ¿Cómo se llama? Y Haruna. El grupo de las tijeras ya supremas. Y no me acuerdo qué más subunits salía. Pero bueno. ¿Qué es? Las referencias. Hay muchas referencias en el ending. Me gusta. En fin. Poco más que decir. Yo aquí lo dejo. Y a ver qué nos trae el capítulo número 14 el viernes. Así que ¡ale! Nos vemos. Hasta la próxima. Oide, minate, mo. Y a ver qué nos trae el capítulo número 14 el viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!